Desde aquí a Israel, donde está la comitiva oficial de la provincia, la gira que encabeza el gobernador Juan Manzur, y allí está también nuestro compañero Marcelo Aguayzol. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Alexio, buen día a todos allí. 14 horas, 5 minutos en Israel, imagínate cómo estamos con el Cirolac. La verdad es que una jornada de mucho trabajo que arrancó temprano con una visita que hizo la comitiva oficial encabezada por el gobernador al David Law, que es una de las principales autoridades religiosas en este país que comprometió su visita a Tucumán a fines de agosto del año que viene para visitar y inaugurar una sinagoga que está prevista para esta época en Tucumán. Y en este momento la comitiva está recorriendo un hospital, un hospital gigante, David Maquette Adom, que recién estábamos escuchando la exposición, recibe, y con esta institución la provincia va a firmar un acuerdo, una institución que recibe 2 millones de llamadas reales al año de emergencia. Mirá vos. 800.018 urgencias que atienden a través de un servicio que para nosotros en Tucumán sería el 107, acá es el 101, y contestan una llamada cada 15 segundos. ¡Qué bárbaro! La verdad que es sorprendente en cuanto a la estructuración del sistema de salud en este país, porque este hospital tiene 2.000 empleados fijos, pero tiene 22.000 voluntarios desde hace 15 años. Y cuando te hablo de voluntarios, te hablo de médicos, paramédicos, y personas que se presentan para atender distintos tipos de casos. Cuatro aspectos cubre este hospital. Son blancos de un servicio básico, como vendría a ser un CAPS en Tucumán. También tiene un servicio intensivo, que no trabajan médicos, sino paramédicos preparados y entrenados para rescatar y dar respuestas rápidas a la sociedad. Y también atienden, y esto es lo más fuerte que ellos tienen, que es el servicio de rescate y desastre masivo. Es allí donde apunta particularmente este convenio que van a firmar en algunos minutos. Y otra particularidad, tiene una dotación de 17.000 ángeles. Pensar esto en la Argentina es algo casi utópico. ¿Qué son los ángeles? Son médicos y enfermeros que ponen a disposición sus celulares. Son profesionales también de la salud, que están en sus casas, en su oficina o en cualquier lugar, en el mismo auto, y cuando reciben una llamada de emergencia están prestos para salir a atender. La verdad es que es demasiado sofisticado en cuanto a la preparación del capital humano, más que naturalmente la tecnología que aquí en Israel es realmente de última generación. Israel exporta conocimiento, mucho conocimiento, y eso es precisamente la base de esta misión donde hay científicos sucumanos que están prestos a colaborar precisamente en esto. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo sigue la agenda de la comitiva, Marcelo? Hoy, una parte de esta misión, que integra más o menos 40 personas, está en este momento recorriendo una zona de riego, que ya se hizo hace un par de meses acá, pero están consolidando la posibilidad de que se instalen en Tucumán. Hay un acuerdo firme de una de las empresas que participan en este sistema para hacer una inversión en Tucumán, es algo ya fijo, no es un anuncio, ya están dadas todas las condiciones para que eso suceda en los próximos meses. ¿Una empresa reitera de qué? ¿Cómo sería, Marcelo, esto que estás diciendo? A ver, reiteralo. Es un acuerdo técnico y una inversión para sistema de riego. Acá, en Israel, hay un reservorio de agua para riego, que cuando irás por el lado de ese tránsito, la verdad que describirte todo lo que se ve acá en este país, realmente, lo explicaba hoy en la nota, que es un contraste, porque vos ves la modernidad de las autopistas, los trenes eléctricos, la forma en cómo se mueve la sociedad acá, que deja sus autos a 30, 20 kilómetros de Tel Aviv, y se sube a un tren para ir y evitar los congestionamientos de una ciudad cosmopolita como es Tel Aviv, y compartí con Jerusalén, donde es una ciudad llena de piedras, la misma piedra, y que te retrotrae a esas imágenes bíblicas. Mirás las montañas, y son casas que son como si estuvieras en un pesebre. Te juro, esa fue la sensación que percibió el momento de ver esta mañana, cuando recorriamos la autopista, y también está esto de lo histórico, de la guerra, de la independencia israelí, que este año se celebran 70 años de la independencia, cuando vemos tan que independentistas que están al costado de la ruta, valoran muchísimo la memoria en este país, y la verdad que eso los conseguidos lo hace fuertes, a pesar de tener sus patices religiosos, ¿no? Está bien. ¿Estás ahí con algún funcionario provincial, Marcelo? En este alto que hay, en este momento hay una exposición y se está firmando el acuerdo, pudimos contactarlo con el diputado nacional, Pablo Llegui, que está en este momento al lado de mí, y está en contacto con ustedes. A ver, gracias, Marcelo. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo les va, diputado? Le robamos unos minutos, buenas tardes para usted. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí nos comentaba algo Marcelo, nos viene comentando, relatando, venimos contando en la Gaceta esta experiencia, ¿qué le viene dejando a usted esta gira por Israel? No, digo, la verdad que es una experiencia muy interesante, primero por la característica de nuestro grupo, en el sentido de ese grupo muy diverso, donde ya tenés desde empresarios hasta, bueno, el rector, cuatro becanos de distintas universidades. Claro. La parte política, con legisladores que nos acompañan, el mismo gobernador en su persona. La verdad que es un grupo heterogéneo, con distintos intereses, y bueno, estamos recorriendo un país que, como bien decía, Marcelo es un país increíble, en el sentido de que estos 70 años hoy tienen una renta de cerca de 30.000 dólares per cápita, transformándose en un país de primer mundo, con una infraestructura básica y de exportación de conocimiento, básicamente, el país que es, acordémonos, que es un desierto, y que, bueno, la verdad es que cuesta darse cuenta de cómo en tan poco tiempo se ha transformado en una potencia económica, ¿no? Y sobre todo es a través de esto de la importación de la ciencia, la técnica. La verdad que me parece que es una experiencia muy interesante para nosotros y para todos los que conocen el país por primera vez, y me parece que abre oportunidades de contacto, donde ahora estamos firmando este convenio con el, digamos, lo que sería la Cruz Roja acá en Israel, que es el Magén David Rojo, o sea, la estrella de David Roja, así como en los países musulmanes es la Media Luna Roja, acá es la estrella de David Roja, y que a su vez, como bien decía Marcelo, está a cargo de toda la emergencia israelí, o sea, la emergencia en las calles, también el Banco de Sangre, y también la atención de catástrofe. La verdad que es un sistema muy interesante, y bueno, la Argentina, la verdad que necesita socios estratégicos que nos permitan dar ese salto de calidad que necesitamos en el país, y me parece que este es un poco el gran desafío que está llevando adelante el doctor Manzur, de acercar un poco la provincia a las distintas oportunidades, conseguir nuevos mercados, y ese ir y vuelta tecnológico y de recursos humanos que es tan fundamental para sacar la provincia adelante. Y ese convenio, por ejemplo, u otros que se están firmando, concretamente, ¿en qué se traduce? ¿Por qué? Para ahí, para que se dimensione, por ahí para que se dimensione la importancia de estos viajes. Bueno, hay algunos convenios que son avances ya de reuniones previas en donde va a haber inversión directa, como explicaba Marcelo, en el tema de riego, etc. En este caso es un convenio de capacitación, esta doctora que hoy nos recibe, que se llama ILAT, ella ya estuvo en Tucumán, estuvo trabajando con el Ministerio de Salud, con la doctora Chala, estuvieron trabajando con la gente nuestra del Banco de Sangre, y a partir de ahora empieza ya el ida y vuelta de profesionales nuestros hacia acá, y de profesionales de ellos que van a dejar para allá, para todo lo que es el tema de capacitación, sostenimiento del programa de voluntarios de vacunación de sangre, etc. Así que eso de alguna manera va concretándose en la medida que uno avanza en las reuniones, ¿no? Me parece que eso es lo más significativo. Bien. Diputado, solo un minutito le quito, sé que está en otra tarea ahora, pero ¿le sorprendieron las palabras del diputado Santillán que lo cuestionó a usted, por ejemplo, por haber dado quórum para la votación del presupuesto? No, yo creo que nosotros los peronistas lo que no tenemos que hacer es justamente el caldo a la oposición, digamos, al oficialismo nacional, al gobierno de Macri, que en este ajuste, y no discutir entre nosotros. La verdad es que nosotros, si decidimos dar la discusión y dar el cuórum, a pesar de que nos atuimos en la votación del presupuesto, es porque entendíamos que esa era la mejor opción para la provincia y lo haría de vuelta. Creo que eso es lo que hoy la provincia necesitaba, dar la discusión y, bueno, obtengamos porque no coincidimos en muchas de las cosas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que buscar entre todos es unirnos, los peronistas, y no discutir entre nosotros, sino buscar cuáles son las cosas. La verdad es que me parece que la discusión no pasa con Santillán, sino pasa con un gobierno nacional que, la verdad, nosotros, viéndolo un poquito de alejos de acá, cada vez es más evidente que no encuentre el rumbo económico. Y la verdad es que eso es lo que más nos preocupa. Gracias, diputado, por darnos estos minutos. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Buen día. Bueno, hablamos ahí con nuestro compañero Marcelo Aguayzol, que nos comentaba cómo se va desarrollando esta gira por este país, las sorpresas que tiene, cómo se va desarrollando la agenda, y después también con el diputado Yedlin, que forma parte de la comitiva, que nos hablaba de lo que se va realizando, y también de esta polémica en diputados tras la media sanción al proyecto de presupuesto 2019.